Música Muy bien y como lo habíamos anunciado en el bloque anterior, es el momento y como lo venimos haciendo todos los viernes la posibilidad de que los sanjuaninos, que los artistas locales tengan su espacio para que se puedan mostrar no solamente en el orden local sino también nacional y tenemos la visita especial de Paloma Gómez Una joven promesa de la música argentina, seguramente con muchas ganas de progresar a nivel nacional y está acompañado justamente por su guitarrista Franco Potruel Así es Jorge, vamos a darle paso directamente a los chicos, nosotros ya nos conoce, usted quiere conocer los talentos nuevos de San Juan así que como les va chicos, hola Paloma, hola Franco, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, bueno contanos Paloma, desde Santa Lucía llega este talento, ¿cómo estás? Todo lindo, todo lindo Bien, Paloma contanos un poquito, ¿hace cuánto que descubriste esta pasión por la música? Bueno, realmente desde muy chiquita yo cantaba en mi casa y mi mamá vio como que me gustaba mucho entonces decidió mandarme a canto aproximadamente fue a los 10 años por ahí así que bueno, hace 10 años, porque ahora tengo 20, que estoy digamos metida en este mundo de la música y ahora también actualmente estoy tomando clases de canto ¿Y la familia acompaña? ¿Hay algún otro talento dentro de la familia? ¿Cómo fue? Sí, realmente como que mi familia viene también en este mundo de la música, mi papá toca la guitarra, mi mamá también cuando era chica hacía piano mi hermano también toca la guitarra, mis abuelos, mi abuela más que nada también toca el piano, así que viene de... Y también tengo muchas de mis primas también por parte de mi mamá, que también son artistas, cantan, así que bueno, estamos todos ahí metidos en ese... Se puede armar una gran banda Sí, me encantaría Me imagino lo que deben ser esos almuerzos, esas juntadas familiares, bueno, cuando se podía, ¿no? Siempre, siempre había música, íbamos, siempre, siempre Qué lindo, Paloma, y contanos cómo ha sido transitar este periodo de cuarentena y diferentes fases y tratando de apostar también, ¿no?, por uno mismo, por el crecimiento personal desde lo profesional Sí, realmente este año fue muy difícil porque bueno, como todos los artistas siempre tenemos muchos proyectos pero a pesar de eso, la cuarentena a mí me sirvió para escribir un tema, porque a mí siempre me costó escribir pero era tipo un sueño poder hacerlo y bueno, la cuarentena me sirvió para eso, pude escribir un tema que saqué aproximadamente en julio fue que lo saqué, así que eso me sirvió, pero bueno, por parte también fue difícil porque no podíamos tocar y tenía muchas ganas, pero bueno, hoy hemos vuelto a poder tocar, así que eso me pone muy feliz Bien, ¿y dónde podemos encontrar a Paloma? ¿Dónde has estado cantando? Mirá, me pueden encontrar en Instagram como Paloma Gómez 1, que ahí es en mi página, mi perfil donde todo voy subiendo a dónde voy a estar o subo también videos cantando, así que ahí me pueden encontrar y también en YouTube, yo tengo una banda, además de ser solista, tengo una banda de cumbia pop que ahí también pueden encontrar los videos que hemos hecho con la banda y las canciones Bien, todo es talento local, o sea, sanjuanino Sí, 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 sí Bien, los chicos que te acompañan también en la banda También, sí, todos somos acá de San Juan Bien Paloma, ¿con qué tipo de ritmo te iniciaste cuando apenas empezabas a caminar? Mirá, cuando era chiquita me gustaba mucho el melódico, siempre me gustó, digamos, es como el estilo que a mí me representa pero bueno, después empecé a cantar cumbia y la verdad que todo no me imaginaba cantando cumbia porque realmente como que me gustaba, pero no sé si para cantarlo, pero después la verdad que me gustó la idea así que me prendí y ahora también canto cumbia pero me representa creo que el estilo más melódico, como pop, melódico, así sería ¿Tenés alguna figura en este estilo de música que vos dices, bueno, yo quiero ser, no ser ella, pero más o menos acercármela a ella? Tus iconos Y la verdad que hay muchos, me gusta a mí actualmente el músico que se llama Camilo También me gusta Abel Pinto, Tini Esto Es, él también me encanta, son como, y hay un montón más, un montón más que me gustan, pero así, eso es Soñar con una producción así, con video, con música, editado, todo es Sí, la verdad que es un gran sueño, pero bueno, creo que todavía soy muy chica y tengo como mucho tiempo para poder hacerlo Así que sí, ojalá que algún día pueda ser una producción muy grande Bien, ¿cuáles fueron los escenarios que te han visto, Paloma? ¿Dónde empezaste a tocar, a mostrar tu talento? Y siempre, digamos, cuando yo iba a un instituto de canto, por ejemplo, hacíamos como muestras En el Teatro Sarmiento, pero eso era todo como muy íntimo porque lo veía a mi familia Pero después cuando me empecé a mostrar, por ejemplo, nos tomaban en cumpleaños, casamientos También, bueno, estuvimos en la fiesta del sol Después estuvimos en una fiesta en rodeo, así que hemos estado en unos escenarios lindos En la provincia En la provincia, sí Y también hemos viajado a Mendoza, hemos estado ahí también Pero bueno, más que nada acá, en San Juan Perfecto Pero bueno, nos gustaría en un futuro también salir a cantar a otras provincias Tener la posibilidad que hoy por hoy todos los artistas sanjuaninos merecen Porque deben tener su espacio también en la orden nacional Sí, obvio, obvio, sí, sí, estaría buenísimo ¿Cómo te llevaste? O sea, lo primero que has dicho es las redes sociales, Instagram como un gran lugar para poder encontrar una gran vidriera ¿Cómo fue manejar estos momentos entre la producción, la creatividad tuya y mantener el Instagram vivo, ¿no? ¿Cómo lo manejaste? Y la verdad es que me cuesta mucho tenerlo como vivo con muchos videos porque es como que por ahí es como que soy muy exigente Entonces me pongo a hacer los videos y no me gustan y no los subo y tiene que ser, o sea, me tienen que encantar para que yo los suba Y eso por ahí es como que no está tan bueno ser tan exigente porque eso cuesta tener el Instagram vivo Pero sí, de vez en cuando subo videitos, sí, sí Y más ahora en cuarentena que como no teníamos mucho para hacer Claro Y contame en qué te inspiraste para poder escribir tu primer tema Mira, me lo han preguntado muchas veces, pero realmente no es algo que me pasó a mí Sino como que imaginé, puse como las palabras en un escenario, digamos Y hizo eso que yo escribiera el tema, pero no era algo que me pasó a mí personalmente, digamos ¿Y te gustaría que lo presentemos? ¿Te gustaría cantarnos un poco? Sí, 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 sí Si el tema se llama Dame, lo pueden encontrar en Spotify Así que bueno, espero que les guste Gracias Te escuchamos Llévate eso que no vale Llévate lo beso que dejaste Llévate mi vida entera Yo haré como si tú no existieras Devuélveme la copa que no brinda hoy Devuélveme la risa, ya no tengo voz Devuélveme mis ganas de soñarte Y todavía puedo esperarte Quiero que me digas, quiero la verdad Dame lo que quiero, no te escondas más Dame, 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 dame Y dame que en tu juego no ganaste Quiero que me digas, quiero la verdad Dame lo que quiero, no te escondas más Dame, 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 dame Y dame que en tu juego no ganaste Y hoy te vas, te vas, hoy te vas Y te vas, te vas, te vas Hoy te vas, hoy te vas Solo quiero mi amor Solo quiero más pasión Solo dime qué pasó ¿Qué pasó entre tú y yo? Solo quiero mi amor Solo quiero más pasión Solo dime qué pasó ¿Qué pasó entre tú y yo? Quiero que me digas, quiero la verdad Dame lo que quiero, no te escondas más Dame, 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 dame Y dame que en tu juego no ganaste Quiero que me digas, quiero la verdad Dame lo que quiero, no te escondas más Dame, 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 dame Y dame que en tu juego no ganaste Muchas gracias Bien, tenemos que decir que el distanciamiento social no permite que el estudio hoy esté colmado de gente Pero bueno, estamos acá haciendo el aguante Entonces, Paloma, vos este fin de semana estás en los escenarios Sí, este sábado, o sea, mañana Vamos a estar en cuatro Que es un boliche que ahora ha abierto como bar Así que bueno, los esperamos a todos ahí Perfecto Mirá, Paloma, nosotros sabemos Porque tenemos un productor que es muy pícaro Y conoce cuáles son algunos de los temas de ustedes Contame un poquito porque él nos dijo Paloma llega de morada porque viene de recibir un premio Sí Contanos Mirá, eso fue un concurso que fue el 21 de septiembre Que se llamaba Somos Música Que se organizaba por parte del gobierno Que creo que era más que nada un incentivo a todos los músicos Que hoy en día estábamos medio parados Así que bueno, el concurso era que todos tenían que votar Nosotros subíamos un video a esa plataforma Somos Música Y bueno, teníamos que pedir a la gente que nos votara Y bueno, nada Yo salí como una de las ganadoras Él también Y bueno, la banda de cumbia pop también Así que bueno, ahí fuimos a retirar el premio Se llevaron todos los premios Se llevaron todos Sí, igual fueron muchos artistas sanjuaninos Que pudieron ganárselo También creo que éramos 50, puede ser 50 Así que bueno, estamos muy agradecidos Por eso, porque la verdad que es un gran incentivo para nosotros ¿Vos sentís que tenés mucho incentivo para poder cantar acá en San Juan? Sí, la verdad que siempre se apuesta mucho a la música, a los jóvenes Más que nada esto de que nos llaman Bueno, de los programas de tele También de los lugares en los que vamos a cantar Y eso la verdad que me pone muy feliz porque nunca me lo hubiese imaginado cuando era chiquita Yo decía, siempre voy a cantar en este teatro donde hacíamos las muestras Yo decía, siempre voy a cantar acá Y después como que la verdad que me pone muy feliz hoy en día que nos llamen La verdad que sí, lo agradezco un montón Se cumplió el sueño Sí, se cumplió el sueño Sí, sí, sí Bien, y con su sueño cumplido Ella nos va a hacer ahora un temita más Y ya seguida seguimos con lo último Bien, contanos, ¿de qué se trata el tema? Este tema se llama El mismo aire Que es uno de mis referentes hoy en día Que es Camilo Así que bueno, espero que les guste Bien Si quiere, bota mis cuadernos Si quiere, borra hasta mi número de celular Si quiere, prende con mis cartas Una fugata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te pude dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos hola, ¿cómo estás? Tú y yo Pasamos de hacer todo o nada Y comimos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera pueden mirarme a la cara Viviendo de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Y llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que no comprometen Y aunque no quieras perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y aunque yo me vaya me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que nunca he perdido Toda la memoria la llevo contigo Tú y yo Pasamos de hacer todo o nada Y comimos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera pueden mirarme a la cara Viviendo de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire No, no, no No, no, no No, no, no Bien.